Muy buen día amigos, acá estamos nuevamente para actualizar la información meteorológica. Gracias, gracias a todos los que dejaron sus comentarios, sus buenos deseos, sus deseos de pronta recuperación. Estamos en eso, no está del todo subsanado, pero estamos en eso. Y un agradecimiento especial a mi compañera, a mi esposa, que sin ser absolutamente del palo, que prestó su colaboración, su voz, su predisposición, para bancarnos en esta mala jugada que nos hizo la salud. Bueno, gracias a Graciela, mi esposa, por esa mano que me dio. Ojalá yo pueda hacer lo mismo con ella, si tiene alguna dificultad, en lo que tiene que ver con la costura. Bueno, intentaremos por lo menos. Esto es lo que dejó como saldo, entre 25 y 35 milímetros, el último episodio de inestabilidad que pasó por nuestra zona. Fue un poco más importante en lo que es el norte de Buenos Aires, tanto en Junín como en La Plata y alrededores. Pero bueno, eso quedó atrás. Y antes de que se apaguen los ecos de todo eso, esperamos el próximo proceso de inestabilidad, que va a tener otra particularidad en el día de hoy y que se va a dar en un contexto de tiempo poco menos que invernal. Estas son las condiciones actuales, donde la temperatura por estas horas no sería desagradable. Si la tomamos como piso, 14 grados, a todas las 8 de la mañana, estaría bien. El tema es que estos 14 grados se dan con un contexto de viento del sector sudoeste que va a ir cobrando intensidad. Entonces, con ese viento del sudoeste y con esta nubosidad que amenaza nuevamente nuestra zona, estimo que vamos a llegar a una tarde en un contexto de tiempo invernal. Esto va a durar hoy y buena parte del día de mañana a martes, pero especialmente se va a notar entre la tarde, noche y el día de hoy, donde todas estas líneas, que son las isobaras, toda esta nubosidad, va a estar aportando un contexto de tiempo invernal. Tiempo ventoso, vientos que pueden alcanzar velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora, muy baja sensación térmica y una temperatura que es cierto, puede llegar a unos 17, 18 grados en el día de hoy. El tema es que inmediatamente pasan el horario de la máxima, una de la tarde, dos de la tarde, la temperatura se desploma. ¿Por qué se desploma? Porque básicamente el viento y la inestabilidad van a estar favoreciendo para que esto ocurra así. ¿Cuándo mejora esto? El miércoles. El miércoles el ingreso de una célula de alta presión migratoria que se va a desprender del centro de alta presión del Pacífico, determinará un escenario de tiempo bueno que comenzará antes, en la noche del martes, y que va a ocupar todo el día miércoles en un contexto de tiempo bueno, de cielo despejado, recuperando la circulación del norte y con eso el ascenso de la temperatura. Pero hay que esperar hasta el miércoles. Hoy y mañana van a ser dos días que parte del mismo, tarde y noche del día de hoy, y primeras horas de mañana martes, van a tener características poco menos que invernales. Por ahora, esto es todo. Hasta acá llegamos, hoy. No sé si mañana vamos a estar, pero vamos a hacer todo lo posible. Gracias, gracias a Graciela, a mi esposa, gracias a ustedes que me esperaron, y será hasta el próximo informe.